Esta emblemática foto yo sé que la has visto en alguna parte. La mayoría conocemos esta legendaria foto donde aparecen el maestro Don Lupe Pintor, el grillo de Guajimalpa, con el joven de 13 años Ricardo Finito López, mirándolo con admiración. Ambos entrenaban en el mismo gimnasio Lupita en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México, lugar donde el manager, el Cuyo Hernández, formó a legendarios boxeadores que hicieron historia y le dieron gloria a México. El gimnasio está ubicado en la calzada Becerra número 72 y en ese tiempo Guadalupe Pintor era campeón del mundo, era famoso, ganaba mucho dinero y era admirado por toda la gente. Los niños lo miraban con admiración y Ricardo Finito López era uno de esos niños que miraban con admiración al grillo de Guajimalpa. Muchas veces inclusive entrenaban juntos, todos los niños se reunían alrededor de él, le tiraban golpes y Lupe Pintor tenía que esquivar sus golpes. El enorme Guadalupe Pintor, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos. Más que por su técnica, fortaleza y fuertísima pegada, Lupe Pintor es uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos por una simple razón, por su personalidad. A pesar de estar en la grandeza, a pesar de ser el número uno de su categoría, en ese momento jamás se le subió el éxito a la cabeza. Siempre estuvo apoyando a su familia y sus amigos le tenían mucha estima. Era un ejemplo dentro y fuera del rink, era un peleador limpio y carismático. El grillo de Guajimalpa, quien fuera campeón super gallo del CMB, nunca perdió la humildad ni la serenidad. 1980 fue cuando se convirtió en campeón del mundo, defendió su título en ocho ocasiones. La última, el 3 de junio de 1982, ante Sean Hong Lee. Y de esa pelea vamos a platicar el día de hoy. Una gran pelea y no solamente grande en el sentido boxístico, donde Lupe Pintor le dio una cátedra al surcoreano asesino, como le denominaban en ese entonces a Sean Hong Lee. Este boxeador y su prensa surcoreana se dedicaron a insultar a Guadalupe Pintor antes de la pelea. El maestro Guadalupe Pintor le dio una cátedra de boxeo al surcoreano. El altivo Sean León, quien se tragaría todas y cada una de sus venenosas palabras. El día de hoy analizaremos este enorme duelazo. Y este duelo significó que Guadalupe Pintor dignificara a su país y a nosotros los mexicanos. Una pelea a veces puede significar cosas más profundas que simplemente dos tipos partiéndose la cara con guantes y con reglas. A veces una pelea trasciende lo racial, lo social y esta es una de esas míticas y enormes peleas. El surcoreano logró consagrarse como campeón mundial ante un tailandés muy peligroso. La superestrella asiática llegaba con una gran racha de victorias. 21 victorias y 3 derrotas para la octava defensa de Guadalupe Pintor. Los peleadores asiáticos generalmente son personas muy educadas, son personas muy respetuosas, pero este sí se pasó con sus comentarios y con su actitud tan nefasta. Este peleador surcoreano se mostró burlón, arrogante y un verdadero buscapleito. Además, el estilo de boxeo del surcoreano también hablaban por sí mismo. Este estilo era de un peleador muy sucio que tiraba golpes a los testículos, daba golpes de conejo, pisaba los pies, daba cabezazos y abrazaba mucho a sus rivales. Un verdadero dolor de cabeza. El surcoreano Sean Hong Lee se pasó de lengua y de racista con la prensa de su país. En una entrevista hizo comentarios muy groseros dirigidos al maestro Don Lupe Pintor. El señor Lupe Pintor tuvo la mala fortuna de que se refirieran a él como a un indio y de forma muy peyorativa por parte del surcoreano. Eran tiempos distintos, no como ahora. Antes había menor censura y la prensa coreana le quería transmitir seguridad al público coreano. Ellos querían venderle la noticia y la idea al público de Corea, que su titán podría destronar a nuestro campeón y llevarle el título a Corea del Sur. Se traían bien duro. En esos tiempos los pleitos tenían más trasfondo. La dinámica era más compleja. Había motivos. El día de hoy el único motivo que tienen la mayoría de los boxeadores es el dinero. Antes era diferente, antes era real. El maestro Lupe Pintor siempre fue una persona que ha estado muy orgulloso de sus raíces y esos comentarios realmente no le afectaban en lo más mínimo, ya que era un hombre digno de admirar por su seguridad, sobre todo dentro del ring, a la hora de terminar combinaciones. Era conocido por su convicción al entrenar y por su enorme profesionalismo. Lupe Pintor no fue grosero en ningún momento ni le respondió con la misma moneda. Lupe Pintor se comportó bastante educado. El día de la pelea, nuestro compatriota estaría a punto de darles una valiosa lección a los reporteros norcoreanos y a Sean Hong Lee. En el pugilismo no hay superioridad ni hay inferioridad y mucho menos suerte. Aquí lo que cuenta es la estrategia, la técnica, la velocidad y la potencia y sobre todo el coraje. Desde el primer round, el mexicano empezó a dominar con unos buenos ganchos a la mandíbula y castigó al cuerpo, pero el peleador surcoreano valientemente al principio le entraba al intercambio de golpes con el grillo de Coajimalpa. En el round 2, 3 y 4, el asiático sorprendía porque era muy escurridizo. Sabía que Lupe Pintor tenía una pegada demoledora. Hacía lo posible por escapar de los embates de Pintor. Se visualizan algunos golpes debajo del cinturón por parte de Sean Hong Lee, pero Lupe aguanta el dolor y no se queja ni se inmuta. Simplemente está más allá de cualquier dolor. El gladiador surcoreano pegaba por debajo de la cintura y castigaba con fuertes rectos y japs a Guadalupe Pintor. Estos round estuvieron muy buenos y antes de continuar con el video programa A, quiero pedirte que te suscribas si aún no te has suscrito. Toques la campanita y actives las notificaciones y ponle en todas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Suscríbete y quédate hasta el final del video porque esta pelea es realmente un tiro. Un megatirazo histórico. Don Lupe Pintor hace gala de lo que mejor sabía hacer, contragolpear. Don Lupe Pintor era el maestro del contragolpe. Pintor para nada se desesperaba. Castigaba con frecuencia el hígado y las cosquillas del asiático. Algo inexplicable pasó y el surcoreano sale inspirado y con poderosas ráfagas manda la lona a Don Lupe Pintor y la afición enloquece. Era el local, obviamente. Todo el mundo le aplaude al boxeador surcoreano. Pintor ha quedado en el suelo. El capitalino Don Lupe Pintor se levanta y no se desespera. Se ve que ya traía muy bien estudiado a su rival. Se veía que había hecho una preparación intelectual muy intensa. Conocía los alcances de su oponente y las limitaciones que él mismo tenía. Avanzan los rounds y Don Lupe no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda de su estrategia. Espera pacientemente el contragolpe y contraataca buscando el golpe de knockout. Los golpes de Pintor estaban acabando poco a poco con la resistencia física del surcoreano. Los nudillos de Lupe Pintor ya le habían hecho daño. El azteca apretaba cada vez más y más duro. El contragolpe de Don Lupe Pintor era su carta más fuerte. Esto ya era una cacería y Don Lupe demostraba una condición físico-atlética impresionante. El surcoreano se le ven estragos del cansancio. Se le ve cansado por la intensa batalla y esto hace que empiece a respirar por la boca. Es muy peligroso respirar por la boca porque un mal golpe bien acomodado te puede noquear. Por agarrarte con la boca abierta. Por eso es vital la preparación físico-atlética. Respirar con la boca cerrada es esencial en este deporte y en cualquier deporte de contacto. El surcoreano boqueaba como pescado a punto de morir por la falta de oxígeno. El surcoreano se comienza a fatigar y los golpes que suelta no le duelen a Don Lupe. Se ve mucho más débil el surcoreano. Don Lupe Pintor mete el acelerador lanzando combinaciones de 5 golpes, uppers, rectos y ganchos a la cara. El asiático ya estaba más muerto que vivo en los episodios 9, 10 y 11. Don Lupe Pintor le estaba pegando durísimo. Quizás en el fondo esos golpes eran un desquite de todas las cosas horrendas y fuera de lugar que le profirieron a Don Lupe. Quizás Don Lupe le estaba golpeando duro y sin piedad porque tenía herido al amor propio y le estaban dando una tremenda paliza. Era el desquite de Don Lupe Pintor por haberlo subestimado, por haberlo humillado. Don Lupe Pintor se estaba desquitando y el coreano se estaba tragando sus palabras. Shang Hong Lee hacía un esfuerzo apocalíptico para ponerse de pie mientras el ídolo capitalino repartía cada vez más y más caña al pobre Hong Lee, que estaba ya todo noqueado y parecía zombie de la paliza que Don Lupe Pintor le estaba propinando. Uppers, ganchos, rectos, cruzados, ensalada de éxitos y todos se los comía el surcoreano y sin lechuga. El surcoreano estaba desarmado y bajaba mucho las manos para proteger sus costillas y el hígado, que estaban sumamente dañados. Don Lupe Pintor vio que el asiático bajó a la guardia y decide terminar el trabajo. Lupe Pintor le lanza una ráfaga de 11 cañonazos hasta que el referee se apiada del surcoreano, dando por terminada la batalla campal a favor de Pintor. Y Don Lupe Pintor gana por la vía de la demolición. Knockout técnico. ¡Qué paliza! Don Lupe Pintor, demostrando al mundo entero que era un campeón de respeto y a donde fuera que pisara había que respetar al mexicano, tremenda demostración de poder del mexicano que hizo que la prensa surcoreana se tragara sus palabras. Una de mis peleas favoritas por el entorno en el cual se desarrolla el contexto racial y la profundidad de este pleito van más allá de una simple pelea. Una pelea, como ya lo dije al principio, puede significar cosas más profundas que simplemente dos tipos partiéndose la cara con guantes y con reglas. A veces una pelea trasciende lo racial, lo social, y esta es una de esas peleas míticas. No por nada, Don Lupe Pintor era admirado por quien sería después una de las máximas figuras en el boxeo de todos los tiempos. No por nada, Don Lupe Pintor tenía el cariño, el apoyo y el respeto de nosotros, el respetable público. El respeto es algo que se gana, no es algo que se da, no se regala, ni mucho menos se compra, como el canelo que anda tirando billetes a diestra y siniestra para ganar respeto. Que por cierto, vamos a hacer un videoprograma aproximadamente del canelo. Y no le funciona simplemente la estrategia porque el fanático mexicano del boxeo investiga. El fanático mexicano del boxeo es muy inteligente y no nos tragamos tan fácilmente los productos chatarra. Porque si nos los tragáramos, imagínense, nos diera una indigestión terrible. Peleadores, los de antes, Don Lupe Pintor, un orgullo para su país. Tenemos un par de videos donde platicamos más sobre Guadalupe Pintor. Te los voy a dejar en la descripción, en las tarjetas y en el primer comentario fijo de este video. Quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Quiero saber cuál es tu opinión de esta historia que te acabo de platicar. ¿Viste la pelea? ¿Te tocó ver la pelea de Guadalupe Pintor contra este surcoreano? Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Visiten mi canal donde platicamos de películas, esoterismo en general y cosas oscuras e interesantes. Si este video tiene éxito y lo comparten mucho y ustedes quieren, podemos seguir platicando más de Guadalupe Pintor. Guadalupe Pintor tiene una vida muy interesante y podemos hacer un especial del grío de Cojimalpa con mucho gusto. Richie, muchísimas gracias por apoyarme con la edición de este video. Es un enorme gusto trabajar con mi mejor amigo y mi socio. Nos vemos en el siguiente video, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta $50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro. Este librazo en PDF verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por $50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.